Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un aliado murió en la batalla? A ver, ¿te vas a venir o me te vas a venir? ¡Me hice una cuadra! ¡Me hago los 5! ¡Me hice una penta! ¡Me hice una penta en Smythe! ¡Mami, no me importa nada lo que esté pasando ahorita! ¡Estoy demasiado feliz! ¡Me hice una penta! ¡Me hice una penta kill! ¿Tu primera penta? Literalmente mi primera penta. ¿Dijo o no te dijo? ¡Penta kill! Sí, sí, lo dijo. Realmente no lo clippé, pero lo dijo. ¿Pero tenés que pillarlo? ¿Qué? No, ya lo clippé. Esto es un álbum como...